El gobernador Héctor Astudillo Flores encabezó una reunión de trabajo con la participación y colaboración de su gabinete ampliado, esto con la finalidad de revisar el avance de diversas obras que se realizan en el Estado, así como la operación de los programas sociales que se implementan en la entidad, con el objetivo de evaluar las acciones en proceso de ejecutar. En la reunión celebrada en la sala de gabinete de Casa Guerrero en Chilpancingo, el Ejecutivo Estatal pidió a sus colaboradores redoblar los esfuerzos para que más guerrerenses se vean beneficiados y atendidos por los distintos programas y acciones que se desarrollan. Héctor Astudillo Flores les recordó que deben de agilizar el trabajo, ya que se pretende que hoy más que nunca las obras y programas sociales se proporcionen de acuerdo al programa ya trazado al inicio de su gobierno para no fallarle a los guerrerenses. Noticieros Televisa, Nereo Galindo Hernández.